A través de su canal de YouTube, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que lamentablemente, la conductora Mónica Noguera dio positivo al padecimiento mundial. Esto es bastante preocupante porque Mónica trabaja con muchas personas a su alrededor, uno de ellos es Gustavo Adolfo Infante. A través de un comunicado se dijo que todo el staff y personal del programa de primera mano estarán resguardados por algún tiempo. Según el reporte que dio Jessica Hill, aún no se ha confirmado que otro miembro del staff haya dado positivo. Con sus propias palabras, la periodista de espectáculos mencionó, el día de hoy lamentablemente, Gustavo no podrá estar porque nuestra compañera Mónica Noguera salió positiva al padecimiento mundial y en un acto de responsabilidad, nuestro compañero Gustavo tomó la decisión de ir a hacerse la prueba. Por supuesto esperamos que todo salga bien. Le mandamos un abrazo a Mónica esperando que todo se encuentre bien. Jessica también agregó que Gustavo Adolfo Infante no se encontraba en las oficinas debido a que de manera protocolaria se debía de hacer esta prueba para detectar si él estaba contagiado también o no. Esta información se la dieron a conocer a Hill poco antes de iniciar el show. Debido a que la transmisión del programa era en vivo, Gustavo Adolfo Infante llegó de sorpresa. Expresándose al micrófono con el cubrebocas puesto, el periodista dijo que hasta este momento él se encuentra bien, agregando que en todo momento él respetó la sana distancia con Noguera. Tras arribar a su programa, Gustavo Adolfo Infante aseguró, Yo estoy perfectamente bien, ya me hice el examen y sigo esperando el resultado. Las posibilidades de que este que les habla tenga este bicho es bajo, muy bajo. Yo creo. Vamos a ver lo que dicen los doctores. Por si sí o por si no, antes de que llegara Gustavo Adolfo Infante, Jessica se puso el cubrebocas. Una gran interrogante que dieron a conocer los usuarios fue qué es lo que haría Imagen Televisión. Si varias personas de su staff salen positivas, no solamente Mónica, sino por ejemplo personal de cámaras, micrófonos y hasta limpieza. Algunos llegaron a mencionar que tal vez esta cadena televisiva meta a otros conductores, reemplazando a los que han dado positivo. Muchos internautas pidieron que por favor, para que no resultaran más casos, se hiciera una pausa en el programa. Pero esto la verdad suena casi imposible. Un programa con tanta audiencia, de un momento a otro, no puede cancelar sus emisiones. Sin embargo, algo que muchas personas notaron es que a pesar de la noticia, Gustavo Adolfo Infante siguió su programa como si nada. Hace poco tiempo ellos estaban enterando que Mónica Noguera tenía este malestar. ¿Y Gustavo Adolfo Infante qué hizo? Dar su opinión acerca de las fotos más recientes de Thalía. Por otro lado, el día de hoy también se dio a conocer que otra mujer, muy importante en el mundo televisivo, había dado positivo a este malestar. Ella se encontraba más delicada y tuvo que ser intubada en un hospital. La primera actriz de Televisa, Raquel Olmedo, se encuentra hospitalizada actualmente en la Ciudad de México por haberse contagiado de este padecimiento. Esta información la dio a conocer la cantante Lolita de la Colina, mencionando que lamentablemente Raquel se encuentra muy delicada y que los pronósticos no son alentadores. Otro punto bastante importante que se debe tomar en cuenta es que Mónica Noguera tiene que avisarle a todas las personas que tuvieron contacto con ella de que se tienen que realizar la prueba. Hasta este momento, a través de redes sociales, Mónica no ha mencionado nada al respecto. Pero nosotros aquí, en el Moro de la Fama, le mandamos los mejores deseos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.